¡Gracias por ver el video! Quizás está trabajando sin autorización. Le avisaré a Adler, pero tendremos que hacer esto de la forma correcta o no podremos hacerlo. Les cuento, Bellikov volvió a Moscú. Ya saben el plan. Bell conmigo. Lazar, prepárate para la extracción. ¿Te lo vas a llevar dentro de la KGB contigo? ¿Estás loco? Espera, Mason o a Woods. No los necesito a ellos. Necesito a Bell. Él tiene lo necesario. ¿Lo estás disfrutando? ¿Estás arriesgando la operación innecesariamente? No es innecesario. Está calculado. Debes entender. Si lo estropeas, no tendremos tus nombres. Se acabó. Sé que puedes hacerlo. Hudson, no confía en nadie que no pueda controlar. Llegó la nueva ampliadora. La puse en el cuarto oscuro para ti. Lázar, ¿el nombre Madame Schell te dice algo? Ah, suena a familia. Hay información entrecruzada en Arpanet que dice que su cuerpo fue arrojado al río Pedillos en Chipre. Ah, sí, eso. Y su cabeza, dos kilómetros río abajo. Los informes estiman que murió alrededor de agosto del año pasado. De todo el mundo, tú estabas asignado en Chipre en esa fecha. ¿Qué coincidencia? ¿No crees? Nuestro trabajo está lleno de coincidencias. El EMA y Six estaban ansiosos por encontrarla. Un agente doble rebelde oculta por varios años. Supongo que debió exponerse de alguna forma ante la CIA. ¿Dejar un rastro de cabezas? Eso sí que llama la atención. Trabajé con Madame Schell durante tres años, de cerca. Y confiaba en ella. Pero, apenas empecé a sospechar algo, ella lo supo. Pude defenderme, pero... me dejó este regalito de despedida. Ese corte está feo. Sí. Imagina mi sorpresa al leer estos informes. Madame Schell. Su cuerpo en una ribera. En otra, su cabeza. Irónico. ¿No te parece? Yo lo llamaría... Justicia poética. Lazar. Gracias. ¿Por qué? Bill, no esperaba verte otra vez aquí. Menos es más. Menos hablar, menos interactuar, menos conmoción. Mézclate. Es el último lugar en que esperan una intromisión, así que esa es tu ventaja. Casi todo lo demás es tu desventaja. Coordinar el ingreso y la salida. Encontrar una ruta no rastreable a la plaza de Lubianka fue un infierno. Haré que todo resulte impecable. Salir de ahí por otro lado es otro dolor de cabeza. Solicité reconocimiento aéreo actualizado para planificar la ruta de escape. No quiero ninguna sorpresa. Nuestra vía fuera de la Unión Soviética no será nada convencional. Hudson es prejuicioso. Hay en quien jamás confía y hay en quien confía por completo. Y resulta que tú eres de los primeros. No hay mucho que entender. Hudson tenía sus dudas sobre trabajar con otras agencias de inteligencia. Pero cuando el presidente Reagan le dio luz verde a Adler, se alineó como un buen patriota estadounidense. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la cicatriz de Adler? Parte de eso fue una proyección. Una cicatriz no siempre honra. Creo que hay mejores formas de añadir carácter. Pero en este trabajo suele ser más importante aminorar la impresión que causamos. No olvides que aquí estoy. Aquí estoy. Hora de sacar al alusto ruso. Bueno, ella... Ya sabes lo que piensa este tipo sobre Park. Es toda una profesional. Nunca confío en nadie, pero después de Berlín, me di cuenta de que es de fiar. Park es uno más para mí. Es uno más, mis huevos. Sí, sí. Claro que no. ¿El cuartel general de la KGB? Solo entre tú y yo. ¿Y yo? Y Sims. Espero nunca acercarme más que a estacionar un auto y pasar a buscarlos. Esto tiene toda la pinta de salir mortal. Mal, hombre. Salir mal. Mal, mortal. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Es un largo camino a Moscú. No. No toques mis piernas. ¿Te aburriste o qué? Muchachos, Berl está solo. No. ¿Vienes a convencerme de que deberías ser el líder de esta operación? Ah, ¿es cierto? Bueno, al menos no te ocultas detrás de Adler. Te lo reconozco. ¿Qué quieres? Te lo diría si fuera necesario, pero desde mi punto de vista no hay un puto motivo para decirte nada. Harás contacto con él y seguirás a Adler. Negativo. Negativo. Buscar en los archivos más confidenciales de la KGB lo expondría. Años de trabajo a la basura. Te hará entrar, pero no se acercará a la lista de nombres. No tenemos tiempo para fabricarlas. Belikov les dará uniformes. Y después tendrán que improvisar. Estratégicamente, esto es una locura. Precisamente por eso confiamos en Adler para esto. ¿En la del aliado más confiable de Adler o como carre de cañón? Es una excelente idea. ¿En qué piensas? No es la primera agencia gubernamental donde me infiltro. Las mejores son virtualmente impenetrables. Pero siempre hay una debilidad. En este caso, la debilidad es que la KGB confía demasiado en uno de los suyos. Si alguna vez ha habido una operación para ti, es esta. Yo hablaré. Tú consigue los nombres. ¿Por qué preguntas? No lo conozco. No es de los míos. Si no pudiera poner mi vida en manos de veteranos desconocidos, trabajaría en otra cosa. No, el MI6 se concentra principalmente en el perímetro. Agentes en lugares menores. Pequeñas figuras en la URSS. Van de afuera hacia adentro. Belikov es de los nuestros, o eso se supone. Confío en Hudson para esto. Tal vez sea un dolor de huevos, pero no es tonto. ¿Cicatriz? ¿Esta? ¿Acaso se nota? Salté de un techo en Calcuta en el 75 mientras perseguía a un agente soviético. El salto fue un éxito. Pero el aterrizaje... Mi consejo es... Asegúrate de ver dónde están los postes de electricidad. Ok. Síguño. No, no. Vamos a apoderarse. No, no. Este toenén hay una... Sonido. Síguño. Síguño. Síguño.